¡Suscríbete al canal! Está claro que la coalición de los Mil Pétalos tiene otro objetivo. Reforzad nuestras defensas en el lugar. No podemos perder esta batalla. El plan es avanzar sector a sector, asegurando si los enemigos tendrán que retirarse. ¡Suministros por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hemos capturado todos los objetivos! ¡Tenemos el control del sector! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las tropas rusas ya han funcionado aquí. Capitánez, Héctor, te han señalado los nuevos objetivos. Hay tropas aliadas atacando Bravo 2. ¡Va a una granada! ¡Vamos! 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 ¡Nuevo objetivo controlado! ¡Necesito recargar! ¡Estamos atacando Bravo 1! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡No hay seguro! ¡Hemos capturado todos los objetivos! ¡El sector es nuestro! ¡Vamos! ¡No hay seguro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Objetivo perdido. Debemos recuperar el control. El enemigo controla el sector Bravo. Iniciamos el asalto en Delta 1. No permitáis que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. Aguilidad. Aguilidad. Objetivo perdido. Aguilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. 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 No, no.